Bienvenido gente a un nuevo video para el canal Si eres nuevo viendo mi canal de youtube te invito a suscribirte en el botón que está allá abajo que dice suscribirse Y pues lo que haré hoy será una video reacción del nuevo trailer de Infinity War que acaba de salir en unas horas Aquí lo tengo el trailer y vamos a darle Desde que le conozco solo ha tenido un objetivo Destruir medio universo Si consigue las gemas del infinito podrá hacerlo con solo un chasquido Así, sin más Repíteme su nombre Thanos Tenemos una ventaja Él viene a nosotros Tenemos lo que Thanos quiere Y eso usaremos Hablemos de tu plan Me parece bueno, excepto que es un asco Así que deja que yo hurda el plan y de esa forma quizás sea muy bueno Guau El fin está cerca Y cuando termine Media humanidad seguirá existiendo En perfecto equilibrio Como debería estar todo Espero que os recuerden Soy Peter, por cierto Doctor Strange Oh, usan sus nombres inventados Entonces yo soy Spiderman Muy duro Bueno, hasta aquí ha sido el video de hoy Recuerda suscribirte y darle al pulgar arriba si te gustó Y nos vemos en el próximo video Yo creo que lo ve, lo ve Yo no lo he visto Ya, para Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video